¿Te dolió? No ¿Te dolió? No ¿Por qué? Porque estás seguro Te dolió No Porque estoy seguro ¡Hola! ¡Derecha, izquierda, arriba y abajo! ¡Derecha, izquierda, arriba y abajo! ¡Ah, chinta, 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 chinta! ¡Ah, chinta, 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 chinta! ¡Ahora viene el momento de la venganza! ¡La vuelta! Empezamos con masajitos de hombros ¡Ah, chinta, chinta, chinta! ¡Ah, chinta, chinta, chinta! ¡Vengate, vengate! Todo lo que está hecho en este 2018 ¡Agarralo! Y si no lo conoces, ¡conócelo! ¡Sódenso! ¡Sí, estamos aquí! Uy, no hay coordinación, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¡Servul! ¡Sí, estamos aquí! ¡Salud, labores! ¡Sí, estamos aquí! ¡Aplauso para ellos! ¡Prosegur! ¡Sí, estamos aquí! ¡Hay que amarlos, hay que amarlos! ¡Máster! ¡Máster! ¡Vamos aquí! ¡Un aplauso para... ¡Unicón! ¡Sí, estamos aquí! ¡Ah, no! Tranquilo, no aplauden. ¡Me encantó! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Unicón! ¡Sí, estamos aquí! ¡Un aplauso para... ¡Ah, sí, la fuerza! ¡Vamos, con fuerza! ¡Martínez! ¡Sí, estamos aquí! ¡Un aplauso para ellos! ¡Vamos! ¡Explumín! ¡Sí, estamos aquí! ¡No, ya que no! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Explumín! ¡Sí, estamos aquí! ¡Ah, sí, la fuerza! ¡Un aplauso para ellos! ¡E-P-C-M! ¡Sí, estamos aquí! ¡Un aplauso para ellos! ¡Oh, Sandvik! ¡Sí, estamos aquí! ¡Un aplauso para Sandvik! ¡Inspectory! ¡Inspectory! ¡No existe el espectro! ¡Ahí está! ¡Inspectory! ¿Dónde están? ¡Eh, los de Castaca Negra! ¡Ah, los de Castaca Negra! ¡Ah, están formando conmigo! ¡Ok, perfecto! ¡Inspectory! ¡Ya, inspectory! ¡Y tú te ayudas, ¿verdad? ¡Inspectory! ¡Sí, estamos acá! ¡Un aplauso para Inspectory! ¡Incimek! ¡Sí, estamos aquí! ¡Ahí entre! ¡Uy! ¡Todo el pueblo! ¡Todo el pueblo! ¡Todo el barrio ha venido! ¡Incimek! ¡Sí, estamos aquí! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Primero, mírate las manos ¡Mírate las manos! ¡Mira las manos de tu compañero! ¡No tiene manos! ¡Sí tiene manos! ¡Mira los ojos de tu compañero o compañera! ¡Tus ojos! ¡Bonito, de forma buena! ¡Sí! ¡Mira su cuerpo! ¡Su cuerpo! ¡Lo que tenga de tu actividad! ¡Mira lo que da una vez! ¡Perfecto! ¡Uno, dos, tres! ¡El porvenir! ¡Sí, estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Perfecto! ¡Soy un nuevo trabajador! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡A ver, caballero! ¡Usted es antiguo! ¡Ay, Dios mío! ¡19 años casi trabajándolo! ¡19 años trabajando acá! ¿Ustedes más capaces? ¡Sí! ¿No han visto en su vida? ¡No! ¿No saben en qué área trabajan? ¡No, señor! ¡No, señor! ¡19 años! ¡No, señor! ¡Porque yo soy acá en Cáceres! ¡Disculpe, señor, señor! ¿Tienen que usar lentes y guantes? ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Es para moda? ¡No! ¿Es para tu inseguridad? ¡No! 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 Señor, usted tiene que estar feliz, estar seguro! ¡Yo me cuido! ¡Yo me cuido! ¡Todo! ¡Yo me cuido! ¡Yo me cuido! ¡Más fuerte que escucha a Tacocha! ¡Yo me cuido! ¡Yo me cuido! ¡Ahí está! ¡Yo me cuido! ¡No cuido! ¡Más fuerte, por favor! ¡Yo me cuido! ¡Me cuido mucho! Señor, a ver, ¿qué le pasa, señor? A ver, déjame entrevistando. A ver, ¿qué le pasa? ¿Te dolió? ¿No. ¿Te dolió? No. ¿Por qué? Porque está seguro. ¡Ay! ¡Me cuido! ¡No! ¡Porque estoy seguro! ¿Entiendes? ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ya encontraste! ¡Ya! ¡Lo he hecho esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Póngasele, por favor! ¡No! ¡Ya! 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 ¿Cómo sería? ¿Quién sería? Por favor, no quiero ver a todo el mundo así, ¿eh? ¿Qué, qué? ¡No! ¡Ya!